tips saludables hoy haremos una estupenda preparación bienvenidos a acero hogar distribuidor bueno sin duda el pan es un producto muy atractivo hay infinidad de variedades presentaciones y la verdad es toda toda una tentación pero en este caso por salud me han recomendado bajarle un poquito al tema de los carbohidratos y uno de ellos es el pan entonces lo vamos a cambiar y cómo vamos a hacer esta preparación mira vamos a utilizar huevo vamos a utilizar nuestra cafetera capuchinera pero esta vez solamente la utilizaremos con expreso una buena calidad de café aceite de oliva y nuestra cacerola en acero y obviamente aprovechamos la demostración para ver los beneficios encendemos y como siempre colocamos fuego mínimo no alto sino mínimo vamos a picar cebolla tenemos acá un poquito de cilantro también bueno te diré que todo lo que sea verde es estupendo las verduras son fuentes de vitamina a vitamina b c e k ácido fólico fibra y minerales como hierro potasio sin además de magnesio convirtiendo a esta clase de alimentos en unas verdaderas minas de nutrientes y esa es la nueva cultura que voy a tomar colocamos huevo también y obviamente el huevo constituye un alimento habitual en la alimentación de los humanos la verdad que es fuente de proteína verdad bueno y esta preparación además le vamos a agregar queso utilizaremos aceite de oliva en este caso muy importante ya que está precalentando verdad bueno y dentro de los beneficios de el queso es muy rico en proteínas y éstas obviamente nos ayudan a formar y recuperar la masa corporal contiene vitaminas sales minerales materia grasa fácilmente digerible todo unos beneficios por eso el consumo de queso obviamente es muy favorable para nuestra dieta no al pan bueno eso es una elección personal pero la parte importante de este vídeo es como lo vamos a reemplazar vamos a reemplazarlo por algo más saludable pues si esperemos que sea así y considero que si lo es no es complicado siempre empiezo mi día con un batido verde hecho en nutribullet esos vídeos ya los tenemos en nuestro canal también aquí salpimentamos la preparación y mira tan fácil como esto personalmente te digo es más fácil hacer una preparación de estas características me gusta ese sonido por qué razón yo tengo un vídeo por ahí hicimos los famosos huevos pericos o revueltos con cebolla tomate en fin pero al mover continuamente pues vamos perdiendo esa antiadherencia que nos genera el aceite de oliva por eso en mi forma de ver para aprovechar la cacerola de acero pues digo como en este caso hacemos la preparación en un utensilio en un recipiente y simplemente lo agregamos como en este caso y esperar la cocción que se haga tipo torta digamos utilizamos siempre fuego bajo no necesitamos ni medio ni alto esta es la parte de la característica muy importante del utensilio en acero bueno aquí la capuchinera no voy a usar el depósito de la leche lo voy a retirar un poquito para que no se active y vamos a utilizar café el café también es algo a tener en cuenta es muy muy importante mira yo compro café en grano lo muelo y lo suelo colocar en recipientes como en este y mira es sin duda es la mejor forma de que tú puedas acceder a una buena calidad de café el café es una bebida muy apetecida del mundo en mi región mira aquí te quiero indicar algo este café se lo compra en un del lado derecho en un comercio y la verdad el color si te das cuenta es muy diferente digamos al café que hemos molido en grano la verdad que es muy muy diferente bueno sigamos la preparación veamos como va bueno vamos entonces a preparar nuestro café definitivamente el café natural tostado sin más ingredientes que el propio grano como en este caso es en esencia el más puro más aromático y menos perjudicial ya alistamos nuestra capuchinera y vamos a extraer un buen expreso y vamos haciendo orden mira como va nuestra preparación con esta espátula esta espátula me gusta es como filocita pero es estupenda mira prácticamente no se pegó eso es una buena demostración como realmente se maneja el acero en este caso no, no vamos a acceder en el fuego alto verdad colocamos una espátula grande para que nos facilite dar la vuelta y mira esto está muy muy fácil verdad espero lo practiquen las personas clientes de nuestra marca de distribución en Colombia Kukwari obviamente tiene excelentes virtudes para las preparaciones y aquí preparamos nuestro expreso la máquina sin duda nos genera un buen un buen tipo de café aprovechando la presión un agua filtrada y prácticamente le extrae toda la sustancia al a esta molienda verdad vamos a darle dos veces para que nos quede una buena dosis en la taza en el filtro colocamos para un para una taza como en este caso perfecto bueno estamos bien verdad mira muy práctico muy fácil y colocamos esta espectacular torta y es el reemplazo considero que nos va mucho mejor verdad si vale vale no la pena sino el esfuerzo la decisión de reemplazar el pan bueno aquí tenemos mira este café que como te digo lo adquiero en grano y lo muelo con Nutribullet y hagamos un comparativo con el café tradicional que se consigue molido mira la diferencia conozco del proceso de este café donde lo procesan entonces eso me da mucha confianza y mira este otro café es muy una molienda muy fina inclusive me genera problemas en la máquina y la verdad un sabor digamos terrible no lo recomiendo por eso yo creería que son cosas que vale tener en cuenta como adquirir un buen café y pagar por ello verdad las cosas buenas tienen su precio nunca conseguirás buena calidad a precio ínfimo la verdad que no y mira aquí te voy a indicar en un en un vaso mira mira este café prácticamente tiene el aspecto de un té no es negro de ninguna manera si no mira mira es como si ves como transparente es como la explicación verdad ok vamos a hacer un paneo a esta hora de la mañana sin duda es una buena forma de empezar el día y bien ya para finalizar a mi me hicieron la recomendación por salud alejarme de los carbohidratos una de mis preferencias por eso están mis máquinas ahí el cappuccino la verdad me encanta pero bueno hay que cuidar un poquito de la salud problema del café no hay problema pero la leche de pronto el azúcar en fin el pan cierto entonces mi decisión fue cambiar el pan reemplazar el pan por una torta tan deliciosa y sencilla mira que esta inclusive lo puedes llevar a tu oficina si se enfrean importa lo calientas en microondas y es perfecto estamos colocando proteína espinaca apio lo que tú quieras cebolla lo verde es espectacular fuente de magnesio y potasio estupendo una buena calidad de café es muy importante la calidad de café como lo hemos mostrado personalmente yo no tengo ningún problema en adquirir una buena calidad de café y pagar por ello la verdad las cosas buenas tienen su precio pues si entonces espero sea útil esta información y si te gusta este tipo de contenido comenta comparte suscribe cuéntanos tus experiencias y como siempre digo hasta el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias.